Estamos en la Costa Verde y vemos que hay tres o cuatro acuíferos que salen al mar. ¿Tú crees que hay alguna buena forma de aprovechar esta agua que se desperdicia? Bueno, hay muchísimas formas de aprovechar. De hecho, el agua sí se está aprovechando, no necesariamente de la mejor manera. Se está bombeando agua para llenar camiones de cisternas que van a irrigar los parques en la parte alta. Pero nuevamente, este potencial de agua dulce que existe en la Costa Verde, que ha existido históricamente por la napra freática que llega al pie del acantilado, no se usa en la Costa Verde misma. Es ahí donde podemos hablar de un mal uso o de la pérdida de una potencialidad de uso en un lugar tan importante como la Costa Verde. Por ejemplo, un alumno de la Diego Portales el año pasado propuso bombear esta misma agua mediante un pozo justamente en la parte superior de Churillo. Entonces, obviamente, aprovechar el agua en altura y trabajar con la gravedad. Eso, por ejemplo, permitiría completamente reforestar todo el acantilado, por ejemplo. Y también para complementar lo que dijo Jean-Pierre, esta agua es de excelente calidad. Entonces, un poco da pena gastarla para el riego. Ahí, por ejemplo, es muy interesante aprovechar un poco la experiencia de lo que hace Villa El Salvador es reciclar el agua gris para el riego. Y esta agua, claramente, para fines mucho mejores. Lima, quizás, es una de las ciudades con mayor problema de agua. Hay una falta de agua enorme y claramente la tienen que ir a buscar a 5 kilómetros de altura. Entonces, claramente hay un desperdicio de recursos, un desperdicio de energía para captar agua pura y ya la tenemos justamente bajo nuestros pies. La ciudadanía tiene que ser consciente de que hay este recurso. Yo creo que muy poca gente es consciente de que este recurso existe. Ven agua, ven camiones cisternas que están llevando, pero nadie se pregunta de dónde viene esta agua, cuál es la calidad de esta agua y cómo podríamos usarla. Un humedal al final es como un ecosistema. Y si uno lo ve desde el punto de vista ecosistémico, el humedal es quizás el sistema más rico que hay en el mundo. Claramente ahí se juntan muchas especies. Tenemos, por ejemplo, ahí una garza. O sea, tenemos pájaros, tenemos pescados, tenemos distintos tipos de plantas. Y claramente eso, cuando uno pudiera, por ejemplo, llenar o construir una red de humedales a nivel mundial, claramente la vida será mucho mejor. Y que eso claramente también tiene una fuerza retroactiva hacia el hombre. El primer principio es que el agua es el principio fundamental de la vida. Entonces, en el momento en que yo tengo agua, yo puedo hacer muchísimas cosas. Podría ser un parque, podría ser una humedal, podría ser piscinas públicas. Entonces, claramente las oportunidades hay muchas. Claramente el punto es cómo yo lo podría aprovechar. No se trata de hacer de la Costa Verde un lugar comercial, pero sí de potenciar este espacio vacante que actualmente no se usa para volverlo un espacio que responda a la situación metropolitana. El que piensa en algo sobre la Costa Verde piensa en esparcimiento. Y yo creo que el potencial de la Costa Verde va mucho más allá de eso. Este recurso hidrológico no solo puede servir para el esparcimiento. Hemos hablado de piscinas, etc. También puede ser convertido en un recurso económico, en un recurso ecológico, en un recurso pedagógico. O sea, si nos imaginamos, por ejemplo, que en estos ríos, con todas las adversidades, con la gente que lava sus carros, con la gente que lava la ropa, llegan incluso a crecer camarones, ¿por qué no imaginar que pueda haber un criadero de camarones en la Costa Verde? Todo es agua dulce, todo es tessu. ¿Tú has estado sacando camarones de acá? ¿Has visto camarones? He visto, sí, bastantes camarones. Pero no los saco, es unos chiquitos, unos grandes. Las cisternas de chorríos, todas las cisternas vas a ver ahí, que ahí como día y noche sacan agua. Ese es el agua natural de día y noche. Se beneficia chorríos con el agua porque rían los jardines y todo eso. Pero no para, no para de sacar y siempre hay agua y agua y agua. Si hay una condición que es típica de las ciudades sudamericanas, eso es justamente la geografía y el territorio. Eso es justamente lo que nos distingue con respecto, por ejemplo, a Europa u otro continente. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, por un principio de identidad, aprovechar esos recursos de forma mucho más inteligente? Entonces, como también dijo Jean-Pierre, más que excluir ciertas lógicas, es más bien incluir otras lógicas. Entonces, incluir, por ejemplo, la gente rica por también la gente pobre. Entonces, si uno trabaja con la naturaleza y no contra la naturaleza, uno podría tener un manejo mucho más inteligente. Y eso también uno podría ahorrar recursos para después justamente distribuirlo de forma mucho más democrática.